hola cómo están amigos hoy día vamos a hablar acerca de una parte del jardín la parte principal de un jardín hoy vamos a hablar acerca del grass el set pet cómo mantener el set pet en buenas condiciones en óptimas condiciones cuáles son las plagas que le atacan cuál es lo que se requiere que necesita para que tu jardín esté hermoso y brillante así que acompáñenme en este vídeo vamos hoy día vamos a ver cuáles qué recomendaciones se necesita para que nuestro pasto esté así bonito para que nuestra grama esté bonito si ven este pasto está verdecito bien mantenido este se llama grass americano para tener un pasto verde hermoso lo que necesitamos es tierra de chacra arena de río hacer ring y un poco de tierra preparada estos 344 productos lo mezclamos y lo echamos a nuestro jardín con una capa por lo menos de 20 a 25 centímetros de grosor esto es para evitar que en verano se queme o se ponga amarillo ahora vamos a ver cuáles son las plagas que generalmente atacan a nuestro pasto o al grass así que eso ahora vamos a ver cuáles son esas plagas que atacan ven el pasto hermoso está por ejemplo como vemos aquí lo que le ha atacado es la roya la roya es un hongo que ataca a las hojas del césped especialmente en verano la roya se desarrolla en la grama y esto hace que las hojas tomen un color amarillo en forma de manchas y como un polvillo amarillo esto se debe a la mucha cantidad de agua y también a la falta de nitrógeno por eso debemos tener mucho cuidado también vamos a ver qué otras plagas atacan a nuestro jardín como vemos aquí la mala hierba este es un trébol esta mala hierba cuando invade a nuestro jardín se reproduce tan rápido que si nosotros no controlamos puede malograr el grass también aquí tenemos la cebadilla estos son mala hierbas o también conocidos como yuyo por eso nosotros tenemos que estar manteniendo nuestro pasto para que se vea ordenado la polilla la polilla la polilla es una plaga que ataca al césped y lo deja maltratado la polilla es una mariposa muy pequeña que deja sus huevecillos en el césped y cuando estos eclosionan salen como larvas y se alimentan del pasto dañándolo y este ciclo se repite por tanto debemos controlar y generalmente la polilla aparece en verano pero si notan aquí le salió esta mala hierba y esto es lo que contamina contamina a nuestro grass americano como ven todo está quemado todo está invadido entonces lo que hay que hacer es sacarlos sacarlos de raíz tiene que salir así de raíz claro que es un trabajo tedioso pero tiene que salir se tiene que botar de raíz todo esto ahora vamos a ver la otra plaga que le ataca a nuestro pasto es el gusano rosquilla negra estos gusanos son causantes de los agujeros en las hojas que devoran velozmente puede desgarrar y desnudar las hojas del césped y comer los tallos por tanto debemos siempre estar revisando periódicamente el grass para evitar este tipo de cosas y desagradables la oruga del tejido este bicho maltrata nuestro jardín las larvas mastican las hojas y los tallos y continúan y alimentándose las áreas afectadas se agrandan y se nota como parches color marrón del tamaño de una bola de béisbol el daño es severo usualmente y esto ocurre en julio y el mes de agosto por tanto siempre nosotros tenemos que estar revisando nuestro jardín bien amigos qué fácil es cuidar nuestro jardín ha visto cómo se protege habido cómo se protege nuestro jardín bien amigos no se olviden manden sus comentarios manden un like para que este canal siga adelante bien amigos les esperamos en nuestro siguiente vídeo adiós ¡Gracias!